Buenas tardes. Bienvenidos. Bien. Hoy vamos a ver la última parte de algunos temas que nos quedan de esta segunda sesión y sobre todo vamos a ver un par de temas más relacionados con lo que les voy a pedir como tercer trabajo práctico que va a ser la segunda sesión. Por la sesión 2, el trabajo práctico. Y para ya ir terminando y ya ir cerrando con todos estos temas que hemos estado viendo sobre el diseño y la escritura de un proyecto de investigación. Así ya en las próximas sesiones nos abocamos a lo que son tanto la investigación cuantitativa como cualitativa. Para ir cerrando esta sesión vamos a ver un poco algunas fases de la investigación. Sobre todo vamos a ver en primer lugar el estado del arte. Esta fase del estado del arte es muy similar a lo que hemos estado viendo hasta ahora sobre esa fase exploratoria, sobre esos preesfuerzos como planteaba de Sousa Minayo. Esos esfuerzos previos que son necesarios antes de armar un proyecto de investigación. Y es por eso que cuando termine la clase les voy a subir la consigna para el tercer trabajo práctico que va a tratar particularmente sobre esto. El estado del arte es una primera actividad de carácter investigativo y formativo para preguntarse de manera inicial qué se ha dicho y cómo se ha dicho en torno a un problema de investigación. Para amar el estado del arte primero tenemos que tener una idea, algún tema que nos interese, alguna pregunta, alguna problemática que ya estemos formulando y la inquietud y la inquietud de preguntarnos qué se ha dicho previamente sobre este tema. El estado del arte va a responder a ciertos objetivos, a ciertas necesidades. Es útil para revisar y cimentar los avances investigativos realizados por otros. Es importante saber qué se ha investigado sobre un tema, como hemos visto anteriormente en otras clases. Es útil para aclarar los rumbos porque nos puede indicar qué se ha dicho en el tema. ¿Qué es viable y qué no es viable? Nos sirve para contrastar enunciados provisionales, porque recordemos que cuando elaboramos un problema de investigación, elaboramos un tema, elaboramos esa pregunta, generalmente también tenemos supuestos desde los cuales vamos a intentar ver si podemos comprobar o no. Entonces, este estado del arte nos sirve para contrastar estos enunciados provisionales para ver si quizás alguien no lo respondió antes, porque es algo que puede ocurrir. Quizás nos hacemos una pregunta y nos vemos con que alguien ya lo estudió, con que nuestro aporte no sería tan significativo. Entonces, es importante este prespaso previo para ver cuáles serían esos enunciados, esas hipótesis, y se pueden contrastar o no. Y también responde a la necesidad de explorar nuevas perspectivas de carácter inédito. Si sabemos qué se hizo y qué no se hizo, podemos saber cuán nuevo es nuestro tema o cuán nuevo es el enfoque que le podemos dar a un tema. Para elaborar el estado del arte, yo también les voy a plantear que lo hagan tratando de responder estas cuatro preguntas. Así que, su estado del arte, el tema de interés particular que elijan, tratar de responder estas cuatro preguntas. ¿Qué problemas se ha investigado? ¿Qué problemas se han investigado siempre dentro de esa misma área, dentro de ese mismo tema de interés? ¿Podemos darnos con qué se investigó algo muy similar? ¿O algo desde una perspectiva que no podemos abordar? ¿Cómo se habían definido esos problemas? Esto es importante porque tenemos que definir nuestro problema de investigación, tenemos que definir nuestra problemática, esa pregunta que queremos responder y ver cómo alguien previamente, en que vino antes que nosotros, definió esos problemas y el definir, recordemos de clases anteriores, el definir implica limitar en espacio, limitar en tiempo, limitar y ordenar los objetivos. Entonces, ver cómo alguien definió algo, nos ayuda muchísimo a nosotros también saber cómo lo podemos definir mejor. También acá, esto de cómo se han definido los problemas, tiene que ver con, por ejemplo, qué conceptos se aplicaron, qué explicaciones se aplicaron también. La tercera pregunta, ¿qué evidencias empíricas y metodológicas se habían utilizado? Es decir, qué datos se recolectaron, qué tipo de aproximación a los datos se empleó. Un cierto tema que elijamos nos puede servir tanto una visión cualitativa como una visión cuantitativa, pero puede ser que nuestra recolección de datos sea distinta, puede ser que busquemos un tema que nos interese, puede ser que nosotros, como veíamos en el ejemplo de la clase anterior, decidamos que vamos a emplear una metodología más cuantitativa realizando encuestas, pero puede ser que encontremos algún estudio previo en la misma área que haya empleado otra visión y que haya realizado, por ejemplo, entrevistas a actores claves o que haya realizado trabajos con grupos focales. Y eso también nos puede servir a nosotros para ayudarnos a ver qué tipo de información puedo trabajar, qué tipo de datos yo puedo buscar o no. Y la cuarta pregunta, ¿cuál es el producto de las investigaciones? Por supuesto, cuando vemos, cuando leemos cualquier estudio, leemos cualquier análisis, una de las primeras cosas que leemos es el resumen y seguido las conclusiones. Nos interesa saber qué se logró alcanzar. Supongamos que estamos trabajando en esta misma área, como en el caso del ejemplo que les daba del caso anterior. Supongamos que queremos trabajar en el área de la seguridad pública. ¿Qué es lo que realmente se pudo obtener? ¿Cuáles fueron las conclusiones de otras investigaciones? Eso me va a dar la pauta a mí. ¿Puedo yo alcanzar conclusiones o similares o distintas? ¿Es posible el conocimiento en esta área? ¿Cuáles son mis limitaciones? Porque, volviendo a este tema, ¿no? Por ejemplo, el trabajar en un barrio. ¿Cuál es mi acceso real a ese campo? Esto de buscar estudios similares me ayudan a ver realmente cuál va a ser mi alcance y si voy a poder responder a mis propias inquietudes. El estado del arte nos va a permitir también tres cosas. Nos va a permitir contextualizar la información, es decir, determinar el problema y establecer los límites. Nos va a ayudar muchísimo a elaborar nuestra pregunta de investigación, nuestra problemática, saber cuáles son nuestros alcances. En ese sentido, nos ayuda a dar contexto a nuestra información. Por ejemplo, nos puede servir, quizás, de una forma teórica abstracta, algo que se ha aplicado sobre un concepto clave. Por ejemplo, hablamos en el ejemplo anterior de violencia urbana. Quizás el concepto de violencia urbana lo tomamos de la teoría que se realizó, por ejemplo, por la Cepal, que no es algo local aquí en Salta. Bien, eso me sirve. Es un concepto teórico abstracto que yo voy a tratar de llevar a mi práctica, llevar a mi campo. Pero también necesito buscar qué se ha trabajado en mi región, qué se ha trabajado aquí en la ciudad de Salta, o qué se ha trabajado en la provincia de Salta, o en la Argentina, para yo saber cómo es mi contexto, con qué me voy a encontrar. Porque, si bien podemos hacer esa aplicación de lo teórico, de un concepto abstracto, lo podemos llevar a la praxis, a la práctica, necesitamos sí o sí tener un entendimiento de aquello a lo que vamos a encontrar. Nos permite también el estado del arte clasificar la información. Es decir, el estado del arte tiene que ser un trabajo sistemático, porque si no es como, digamos, si no puede devolverse algo como la dice en el País de las Maravillas, que seguimos al conejo blanco y de repente nos vamos cada vez más por las ramas y se vuelve cada vez más amplio. Tenemos que hacerlo de forma sistemática, tenemos que clasificar, qué nos sirve, qué es relevante a nuestro contexto, qué es relevante a nuestro marco teórico, qué es relevante a la recolección de datos. El estado del arte nos ayuda a hacer esta clasificación, y al mismo tiempo tenemos que ir haciendo este ejercicio de clasificar, de analizar qué me sirve y qué no me sirve, para que al momento de armar el proyecto sea algo mucho más rápido y sencillo. También nos va a permitir categorizar la información, es decir, qué categorías son las que yo voy a emplear, no solo para este paso de clasificación, sino también cómo voy a yo diferenciar, qué me sirve, qué no me sirve, el mismo hecho yo de hablar de algo a nivel local, o algo a nivel regional. Bien, son categorías. ¿Qué defino yo como local? ¿Qué defino como regional? Esto es algo que nos permite el estado del arte, saber, primero, nos ayuda a definir esos conceptos, nos ayuda a definir estas categorías, nos ayuda a definir, a tener un panorama, por ejemplo, con respecto a los datos. Nos ayuda a tener un panorama de qué es lo que podemos encontrar y, asimismo, qué categorías de datos vamos a emplear. Todos estos tres pasos nos ayuda a la noventud de construir este llamado estado del arte o estado de las cosas también. Hay tres pasos sugeridos para armar un estado del arte. Primero, una contextualización de la temática, es decir, buscamos, abrimos, desde el buscador de Google, o el buscador de Google académico, también es muy útil, podemos consultar bibliotecas digitales o bibliotecas físicas y vamos a pensar, y a medida que vamos a ir investigando qué se hizo antes, vamos a ir clasificando y dándole contexto a nuestra temática. Esto es, como les digo, para no perderse, para no irse por las ramas, porque puede suceder. A veces nos interesa tanto un tema que terminamos ampliando tanto nuestra categoría de cosas que queremos saber, pero no es posible. Nunca va a ser posible conocer absolutamente todo de un tema, entonces tenemos que saber delimitarlo, y también tenemos que saber poner un límite a lo que podemos investigar sobre algo. Es importante, a medida que hacemos este estado del arte, ir clasificando qué tipo de textos tenemos, qué tipo de autores, tipos de texto. Nos puede servir como estado del arte tanto un texto académico, o, por ejemplo, puede estar incluido un texto que sea académico, pero sea de orden más formativo, como un manual sobre investigación, algo que nos ayude a las herramientas metodológicas, por ejemplo, o también textos de autores que investigaron ese tema en específico. Tenemos que ir clasificando qué autores, por ejemplo, si trabajamos algo, quizás algo que tenga que ver con eventos o con hechos, es importante, por ejemplo, consultar los medios periodísticos que dijeron al respecto de este hecho. Entonces, tenemos que saber diferenciar, que no es lo mismo, por supuesto, un texto periodístico, que un texto académico, pero también es importante, sobre todo para el caso en que analizamos hechos o cómo se abordaron ciertos hechos, tener este otro tipo de fuentes. Y así mismo tenemos que clasificar los autores, las metodologías que emplean, volviéndonos a este ejemplo que dábamos, a veces un autor puede tener una metodología que no es la misma que vamos a aplicar, pero nos sirve como referencia todos aquellos marcos de referencia conceptual de las diversas investigaciones. Es decir, esto no es conceptual, qué conceptos vamos armando, qué mapas mentales nos sirven para interpretar lo que yo quiero investigar. Una vez que vamos contextualizando esta temática, que vamos clasificando, tenemos que establecer propiamente esa clasificación y analizar y decir, bueno, esto me sirve, esto no me sirve, bajo este contexto de mi temática, clasifico. Qué tipos de trabajos he consultado y empiezo a analizar en qué se parecen, en qué divergen, qué conceptos usan en común, qué metodologías usan en común, a qué conclusiones llegan, sobre todo cuando estoy clasificando estos aspectos académicos, pero también cualquier información que yo quiera sobre un cierto tema que me parezca relevante, por qué me parece relevante, y también esto, qué conceptos usa, qué metodologías usa y a qué conclusiones llega. Y finalmente, un tercer paso es categorizar los trabajos. Es una clasificación un poco más metódica, valorando las categorías internas que hemos establecido en cada uno de los textos y saber qué aporte es el que ofrecen a esta temática que me interesa. El estado del arte es un trabajo que no es simplemente mencionar y citar, sino decir, bueno, esto me sirve por esto. Cuando redactamos el estado del arte, no simplemente mencionamos, bueno, usé el autor tal, el autor tal otro, sino que decimos. Es un breve resumen, ¿no? Y esto también nos sirve en esta categorización de los trabajos. Es decir, en el estudio tanto, del autor tanto, se analiza esto de tal forma, lo cual me sirve a los fines de mi problemática, porque tanto y tanto. Entonces, esa categorización es importante para que yo pueda establecer qué me aporta cada uno. De ahí en más, ¿puedo yo tener en mis referencias? ¿Puedo yo mis referencias incluir que consulté cien textos, por así decir? Puedo tener mis referencias cien textos distintos que consulté, pero en mi estado del arte, mencionar trabajos previos de, por así decirlo, de cinco. Esa es la diferencia, no es lo mismo consultar que incluir dentro de mi futuro proyecto, dentro de mi estado del arte, y discriminar qué es lo que me sirve y qué es lo que realmente me sirvió quizás para ver cuáles son los límites, quizás me sirvió para decir, bueno, esto es muy interesante, pero no me sirve de nada, no tiene nada que ver. en mi estado del arte voy a incluir aquello que realmente me haya dado alguna herramienta, alguna forma de delimitar mi trabajo, alguna forma de contrastar mi pregunta, ¿sí? Por eso vamos a decir que el estado del arte va a partir de acuerdo a nuestro problema de investigación. No hacemos un estado del arte sin tener un problema de investigación más o menos pensado. Con respecto al problema de investigación, también es importante que tengan esto en mente, estuvimos hablándolo, sabemos que es aquello que se desea explicar y que su finalidad es brindar una solución, es decir, resolver un problema. Por eso lo llamamos problema de investigación o problemática de investigación. Aquello que es un problema es algo que queremos solucionar. ¿Cómo? Lo vamos a solucionar o aportando ideas o aportando proyectos o aportando prácticas. lo importante es que también podemos intentar solucionarlo conociéndolo mejor o tratando de buscarle una explicación. La idea es esta, que es algo que yo quiero resolver, por eso lo planteo como pregunta. Y es algo a lo que quiero darle una solución así me dé con que mi solución al final resulta no ser la mejor o no resulta ser completa, pero por lo menos dentro de los límites que yo planteo lo quiero solucionar. Entonces el estado del arte siempre va a tratar de apuntar a qué me ayuda a solucionar este problema de investigación. Para cuando formulen un problema de investigación tengan en cuenta estas características. Debe tener solución lo cual suena obvio pero no todos los problemas de investigación están dentro de nuestras capacidades de solucionarlos. El problema planteado debe ser expresado con claridad y precisión. Algo que traten de que no tengan ambigüedades. Que cuando yo planteo un problema de investigación el que me lea pueda entender cuál es mi pregunta desconociendo absolutamente todo sobre el tema. Entonces yo tengo que expresarlo de tal forma que me quede claro qué es lo que quiero hacer y que sea preciso. El problema científico se ocupa de hechos es decir es decir si estamos en investigación científica en investigación científica y social de todo vamos a trabajar con hechos no vamos a trabajar con ideas solamente abstractas porque la investigación es tratar de hacer ese puente entre lo teórico y lo práctico si yo me quedo solamente en lo teórico bueno quizás puedo hacer un buen ensayo al respecto pero no estoy planteando realmente una investigación un problema de investigación si yo planteo volviendo al tema de lo que es pasado si yo planteo bueno mi pregunta de investigación va a ser qué es la violencia suena filosófico suena algo que realmente no lo estoy pensando en cómo lo observo lo estoy pensando como algo abstracto como el concepto abstracto de la violencia eso no es una investigación científica es una pregunta válida sí por supuesto quizás para la filosofía pero nosotros vamos a investigar pasados y de hecho siempre los problemas deben ser capaces de ser observados empíricamente esto está relacionado con lo anterior se ocupa de hechos entonces tengo que tener algo que yo pueda observar otra característica en la formulación del problema debe tenerse explícitas las variables que se relacionan en la investigación es decir volviendo a este ejemplo de la clase pasada es importante saber qué variables yo voy a relacionar es importante que en mi problema de investigación yo enuncie cuáles son estas variables qué es lo que yo quiero observar con qué quiero trabajar debe ser formulado claramente a modo de pregunta porque si lo formulamos como pregunta es una forma también más fácil de nosotros plantearlo como algo a resolver y el planteamiento del problema implica la posibilidad de prueba empírica de poder observarse en la realidad sobre todo esto siempre vinculado a los hechos siempre vinculado a lo empírico y siempre observable en la realidad yo les voy a pedir como trabajo práctico número 3 que me vinculen estas dos características un buen problema de investigación y el estado del arte de ese buen problema de investigación y la tercera característica que quiero que veamos un poquito más para que no queden dudas es con respecto al marco teórico ya estuvimos viendo un poco en clases anteriores pero tenemos que pensar que el marco teórico va a ser una articulación entre la teoría los objetivos y la metodología cuando construyen un marco de investigación van a tener que construir también ese marco teórico lo veíamos un poco también con Sautino la teoría son conceptos de diferentes niveles de abstracción que están articulados entre sí hay diferentes niveles una teoría estos conceptos teóricos pueden ser más abstractos o más cercanos a lo empírico a partir de estos conceptos que yo voy a analizar y que yo voy a emplear es que voy a formular mis objetivos de investigación entonces a partir de la teoría a partir de ese marco teórico yo voy a abordar qué es lo que quiero alcanzar los objetivos que se construyen generalmente se los denuncia cómo conocer tal cosa comprender tal tema todo parte desde la visión que me da mi marco teórico mi teoría y a su vez mi marco teórico así como los objetivos como aquello que yo quiero alcanzar van a influir en la metodología que yo elija la metodología va a estar conformada por procedimientos o métodos para la construcción de la evidencia empírica y con respecto a la teoría si al marco teórico nuestro marco teórico puede comprender tres niveles desde lo más abstracto hasta lo más cercano a la realidad volviendo al ejemplo de la clase pasada podemos pensar que desde lo más abstracto existen paradigmas que son conceptos teóricos y metodológicos que el investigador asume como un sistema de creencias básicas que determinan el modo de mirar la realidad recuerden pero en un momento por ejemplo por ejemplo de sus amina yo habla de esta diferencia entre por ejemplo un paradigma positivista y un paradigma de aquellos que hablan de lo simbólico el simbolismo el paradigma positivista va a apuntar siempre a buscar datos objetivos entonces va a privilegiar datos que se vayan acorde a esa visión donde lo que prima es datos que yo pueda cuantificar entonces desde una visión positivista yo voy a buscar metodógicamente datos que me sirvan y que sean cuantificables pero quizás desde una perspectiva desde un paradigma que sea más del simbolismo del construccionismo yo voy a valorar más las subjetividades entonces voy a buscar datos que sean más subjetivos pero que me ayuden a entender la subjetividad y la visión de otras personas y voy a trabajar con datos por ejemplo que contemplen esa subjetividad como ser una entrevista en oportunidad o una historia de vida entonces esos paradigmas generales también forman qué es lo que consideramos como datos y los paradigmas como decía Kuhn los paradigmas suelen pasar como como modas digamos en cada diferentes momentos históricos hay diferentes paradigmas que están más en boga que otros de ahí en más un nivel menor de abstracción voy a considerarlo las teorías generales o sea conjuntos de proposiciones lógicamente interrelacionadas que se utilizan para explicar procesos y fenómenos en la construcción de un marco teórico generalmente la noción de paradigma eh no es algo que se construya que digamos que se le dedique mucho espacio en la construcción de un marco teórico porque es importante de saber desde qué paradigma teórico estamos observando algo pero no vamos a hacer aportes a ese paradigma porque es un nivel de abstracción en el que no estamos estamos tratando de vincular una teoría general y una teoría sustantiva esta teoría general nos va a brindar sobre todo por ejemplo conceptos ¿sí? y cómo yo puedo usar algunos conceptos o algunas proposiciones para explicar ¿sí? pero esa teoría general no necesariamente va a hablar de lo que yo quiero observar en la práctica volviendo al ejemplo de la clase anterior una teoría general quizás me ayude a entender y explicar el concepto de violencia urbana ¿sí? pero esa teoría general ese concepto general no es solamente exclusivo de lo que yo quiero estudiar y luego tenemos una teoría sustantiva ¿sí? que son proposiciones teóricas específicas a la parte de la realidad social que se pretende estudiar por ejemplo yo quiero hacer ese vínculo entre una teoría general y una teoría sustantiva ¿sí? yo puedo decir bueno en mi tema de interés siguiendo este mismo ejemplo que usábamos la clase pasada yo lo voy a ver desde una visión de la seguridad pública entonces voy a buscar teorías que expliquen desde esa visión entonces ahí estoy vinculando una visión un poco más específica una forma de aproximarme a los hechos con una teoría general con conceptos que no solamente los voy a usar dentro de ese ámbito sino que los pueden usar en otras disciplinas para ejemplificar un poco más esto este vínculo entre teoría general sustantiva y lo empírico también este cuadro lo he tomado de Sautu del manual de Sautu y lo que este cuadro nos muestra es cómo se puede vincular lo que es algo empírico ¿sí? algo que se puede observar empíricamente con una teoría sustantiva y con una teoría general vamos desde abajo como regularidad empírica yo puedo observar que en cierta población a mayor educación hay mayor participación económica femenina es una regularidad empírica algo que yo puedo observar que ocurre empíricamente ahora como lo vinculo yo con un marco teórico desde las teorías sustantivas es decir aquellas teorías más cercanas a esta observación empírica puedo decir que hay teorías y puedo buscar que hay teorías en las cuales se analiza el ciclo de vida familiar y cómo los ingresos y gastos afectan a la vida de las mujeres y sus disposiciones de salir a buscar trabajo puedo analizar teorías donde el papel se ve el papel de la educación en general quienes tienen mayores oportunidades de estudiar cuál es el vínculo entre educación y la edad al casarse el número de hijos si el hecho de trabajar afecta la edad al casarse y el número de hijos que se tendrá son dos teorías que vinculan esto que yo quiero observar y que van son más mucho más sustantivas van a cuán general podemos observar estas cosas y un nivel mayor de abstracción serían estas teorías generales estas teorías generales más abstractas serían aquellas por ejemplo que sostienen que la educación modifica los modos de ver hacia sí mismo que refuerzan positivamente la autoimagen y potencian la autorealización y salir a trabajar y controlar el número de hijos sería consecuencia de una diferente conceptualización que las mujeres hacen de sí mismas esta es una teoría mucho más general o también la teoría del costo-oportunidad se utiliza en los análisis de la participación económica femenina y compara los costos-beneficios de quedarse en el hogar o de salir a trabajar por un salario la diferencia está en que esta teoría general a partir de esto empírico que yo estoy observando no seriamente lo voy a comprobar mi teoría general me va a servir para orientar mis explicaciones pero con lo que yo observe no voy a poder comprobar si es así o no a mayor nivel de abstracción también necesitaría mayor cantidad de datos mayor cantidad de análisis es un nivel mucho más abstracto que no necesariamente voy a poder establecer un vínculo más directo entre lo que ya estoy observando me sirve para orientar por eso es importante pensar en la teoría general pero no va a haber un vínculo tan directo con mis datos como en el caso de la teoría sustantiva las teorías sustantivas si van a estar mucho más cercanas a aquello que yo estoy observando y en este caso si puede ser que con las observaciones suficientes con las observaciones y las relaciones pertinentes yo pueda acercarme a ver si realmente es así o no esta teoría sustantiva que estoy planteando entonces mientras más alejado estamos de las regularidades empíricas más difícil va a ser ese nexo pero no significa que no nos sea útil no significa que no nos ayude a darle precisamente ese marco que necesitamos de conceptos de definiciones y de relaciones a nuestro tema que queramos investigar la construcción de un marco teórico es algo que a veces puede sonar laborioso pero si hacemos estos pasos previos una buena investigación construimos un buen estado del arte y tenemos un problema de investigación bien definido nos va a ser mucho más sencillo y nos va a orientar muchísimo mejor en cómo construir este marco teórico bien hasta aquí alguna duda alguna inquietud así ya cerramos con esta segunda sesión y les dejo después de la clase les voy a subir la actividad del trabajo práctico 3 bueno licenciada parece que no hay ninguna consulta aparte de los estudiantes si le parece vamos cerrando no sé si hay alguien que quiere hacer alguna consulta ninguna duda dice por acá Perrones muchas gracias Perrones vamos cerrando la grabación entonces vamos a ver